Leyendas del mes de octubre La mulata de Veracruz Esta leyenda data de la época de la Inquisición en Veracruz. Cuenta que una mujer mulata era muy admirada por sus dones herbolarios, pero por celos, muchas mujeres veracruzanas hicieron correr el rumor de que ella practicaba brujería. Debido a su herencia africana, las autoridades del santo oficio fueron presionadas por un hombre despechado porque la mulata lo había desairado. La pobre mujer fue acusada de brujería. La llevaron a las mazmorras de San Juan de Olúa, en el puerto de Veracruz. Allí ella fue sentenciada a morir quemada. Todos los días la mulata dibujaba un barco en la pared, lo que hizo que con tal detalle esta obra en algún punto cobrara vida. Muchos carceleros lo admiraban. Una noche, un guardia se acercó para ver el dibujo. La mujer le preguntó que qué le hacía falta a su barco, a lo cual él contestó que sólo le hacía falta navegar. Ella volteó a verlo con unos ojos endemoniados y una sonrisa macabra. En ese momento, ella brincó a la pared y se perdió dentro de la pared junto con el barco. Esta es la leyenda de la mulata de Veracruz. La muerte de la mujer